Para María Maceo Palacio, enfermera del Servicio de Neonatología del Hospital Provincial Carlos Manuel de Césped en Bayamo, los días de labor tienen el sonido de los recién nacidos. Su actitud y aprecio por los demás las devuelve hace 45 años en su quehacer como enfermera, profesión a la que llegó con esfuerzos. Yo pertenecía a la Cruz Roja y llegaron tres plazas y fui una de las elegidas. Me hice auxiliar de enfermera pediátrica. De ahí, cuando me gradué, me mandaron para prematuro cerrado. Fue mi primer contacto con los neonatos y hasta ahora. Después me hice enfermera, me hice neonatóloga, me hice licenciada en enfermería y aquí me mantengo. Disfrutar y saber del placer de tan humana labor le motiva. Tengo que hacerlo bien, que tengo que tratar que este niño se recupere en el menor tiempo para incorporarlo a la sociedad, a la mamá. Compartir las jornadas en lo asistencial y enseñar a la joven mamá en el proceder de la lactancia materna es satisfacción. Bueno, eso es un aporte que uno hace para que la mamá cuide mejor al bebé, lo alimenten mejor y podemos tener un ciudadano fuerte. Más allá de su tarea, María tiene tiempo para otras actividades. El colectivo le agradece. Siempre la vemos enseñando a las jóvenes, siempre está aportando un granito de lo que saben. Nunca se ha negado a ninguna actividad que extra le hemos pedido, le solicitado que desarrolle para con las estudiantes, con las licenciadas que dan información. María siempre está en todo lugar y con un carácter muy alegre. El sacrificio del quehacer de las enfermeras con mayor tiempo cerca del paciente y del familiar, tiene en María un referente que hace de su labor inspiración. Si usted volviera a nacer, ¿qué profesión escogería? Sin pensarlo, enfermería y teleenfermería, neonatología. Porque es tan bello tener en las manos un bebé, bañarlo, alimentarlo y ver lo que cada día va mejorando y ver el día que la mamá se lo lleva de alta. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.